Bienvenidos a la primera edición. La asamblea ha celebrado hoy un pleno extraordinario a través del cual todos los diputados y grupos políticos han manifestado su rechazo a la violencia de género y su adhesión al manifiesto elaborado por el Consejo Sectorial de la Mujer con motivo del Día Internacional. Dando cumplimiento a un acuerdo plenario, la asamblea se ha reunido en este Día Internacional contra la Violencia de Género para poner de manifiesto su repulsa ante esta lacra, así como su adhesión al manifiesto hecho público con motivo de esta efeméride, una adhesión que ha sido aprobada por unanimidad. El presidente ha sido el encargado de dar a conocer en nombre de todos los grupos y diputados el rechazo de la asamblea a la violencia contra la mujer. Dando cumplimiento a un acuerdo adoptado por esta asamblea en virtud del cual se acordó que este pleno hiciera una manifestación pública coincidiendo con el Día de Lucha contra la Violencia de Género. Como digo, hicieron una manifestación pública para poner de manifiesto, aunque fuera de manera reiterada, nuestro pesar por las víctimas de la violencia de género, nuestra solidaridad con las personas que, desgraciadamente, sufren esta lacra y nuestro compromiso. Para poner todos los medios que estén a nuestro alcance en erradicar este fenómeno tan lamentable, tan patético, tan dramático y tan grave, cumpliendo con ese acuerdo, se reúne hoy la asamblea para reiterar ese compromiso y hacerlo mediante una adhesión expresa al manifiesto que en el día de hoy se hará público y que ha sido aprobado por el Consejo Sectorial de la Mujer. Por tanto, someto a votación del pleno la adhesión al manifiesto que ha elaborado el Consejo Sectorial de la Mujer para significar el compromiso de la ciudadanía de Ceuta en la lucha contra la violencia de género. ¿Votos a favor? Unanimidad. Se levanta la sesión. Buenas tardes a todos. Policía Nacional, Policía Local y Cruz Roja han sido distinguidos en el acto institucional contra la violencia de género celebrado en el Salón del Trono. El delegado del Gobierno calificó esta lacra social como una violación de los derechos humanos y como la consecuencia de las desigualdades. Por su parte, el presidente señaló que hay motivos para creer que podemos erradicarlo porque estos crímenes cada vez son menos anónimos y reclamó cariño, amistad y amor hacia las víctimas con un deseo. Ojalá llegue un día, dijo, en el que la violencia de género sea una página superada de nuestra historia. La ciudad autónoma y delegación del Gobierno han celebrado de manera institucional el Día contra la Violencia de Género, tras suscribir el pasado lunes un protocolo de colaboración de la Policía Local con la Policía Nacional. Hubo distinciones para estos tres cuerpos y para los voluntarios de Cruz Roja. El delegado del Gobierno situó este acto como la visualización para erradicar la violencia contra la mujer, que consideró una violación de los derechos humanos una lacra que nos avergüenza cuando se produce de manera desigual y cruel. Las mujeres que experimentan violencia sufren una variedad de problemas de salud y se disminuye con ello su capacidad para participar en la vida pública. La violencia contra las mujeres afecta a las familias y comunidades de todas las generaciones y refuerza otros tipos de violencia social. Consideró como antídoto contra lo que denominó este virus maldito la educación. Esta violencia junto a la trata de mujeres y niñas, el acoso sexual, la violación, el matrimonio forzado, los crímenes cometidos supuestamente en nombre del honor y la mutilación genital femenina, se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo. Juan Vivas indicó que no podemos permanecer impasibles ante la vejación, humillación y miedos de las víctimas. Ante el dolor, ante el sufrimiento, no podemos permanecer indiferentes. Por tanto, no podemos permanecer indiferentes ante la violencia de género. Nadie, ninguna persona de bien, tenga la edad que tenga, sea del sexo que sea, tenga el credo que tenga, tenga la cultura que tenga, puede permanecer indiferente ante tantas mujeres asesinadas. Para el presidente de la ciudad hay motivos, para la esperanza, porque este crimen cada vez es menos anónimo, porque hay más personas que hacen de esta lucha una causa propia y reclamó cariño, amistad y amor hacia las víctimas. Concluyó con un deseo. Ojalá, dijo, llegue un día en el que la violencia de género sea una página superada de nuestra historia. Después del acto institucional, todos han guardado un minuto de silencio por la última mujer asesinada precisamente ayer y se ha dado lectura al manifiesto con motivo de este Día Internacional. Otra de condena del último asesinato de una mujer a manos de su pareja ocurrido este jueves en Madrid, se ha guardado un minuto de silencio en la antesala del Salón de Actos del Palacio Autonómico. Posteriormente se ha procedido a la lectura del manifiesto con motivo de este Día Internacional contra la Violencia de Género. Un año más nos concentramos aquí para evidenciar que la violencia de género todavía es una realidad desaladora para muchas familias. A ellas nos unimos este 25 de noviembre a fin de denunciar públicamente no solo la muerte violenta de 40 mujeres, sino también para visibilizar nuestra repulsa contra esta violencia de género, que hace estragos en muchos hogares de forma silenciosa. Ellos son los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género. Son las otras víctimas de esta violencia a las que hay que proteger y asistir. Por último se ha recordado a las 40 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año, añadiendo además el número de huérfanos que deja cada una de ellas. Mariana Carmen, rumana, 43 años. Silvia, española, 33 años. Deja una hija. Mireya, rumana, 21 años. Deja una hija. Isabel, española, 59 años. Lucinda Marina, española, 43 años. María, española, 73 años. Lisa Llanes, británica, 49 años. Ascensión, española, 46 años. Ana, española, 40 años. Deja dos hijas. Francisca, española, 71 años. Soraya, española, 37 años. Deja un hijo. Victoria, española, 19 años. Silvia, española, 35 años. María del Carmen, argentina, 48 años. Deja un hijo. Cristina, española, 37 años. Deja una hija. Yolanda, española, 48 años. Rosario, española, 72 años. Deja dos hijos. María Candelaria, española, 50 años. Deja dos hijos. Lucía, rumana, 46 años. Juana, rumana, 32 años. Deja dos hijos. María Aranzazu, española, 40 años. Teresa, española, 47 años. Carla Belén, española, 22 años. Deja un hijo. Alejandra, rumana, 32 años. Deja un hijo. Benita, española, 49 años. Cristina, húngara, 43 años. Deja dos hijos. Arantxa, española, 51 años. Arantxa, española, 51 años. Chusandra, española, 32 años. Deja un hijo. Joana Bertina, española, 32 años. Deja dos hijos. Genmey Evelyn, británica, 58 años. Florentina, rumana, 32 años. Ada Graciela, paraguaya, 34 años. Deja dos hijas. Mónica, española, 32 años. Deja dos hijos. Estefani María, dominicana, 26 años. Deja dos hijos. María Isabel, portuguesa, 51 años. Jaqueline, belga, 75 años. Yolanda, española, 50 años. Deja una hija. Celia, española, 56 años. Juana, española, 54 años. Aya, española, 40 años. La violencia de género también ha sido abordada en el Colegio de Abogados a través de una jornada formativa que ha contado con la intervención de la Coordinadora de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer del Cuerpo Nacional de Policía, Ana Moya. El ilustre Colegio de Abogados de Ceuta ha organizado esta mañana una jornada informativa de carácter formativo junto con la Policía Nacional dirigida a la ciudadanía y a los abogados en materia de violencia de género. La jornada ha contado con la colaboración de la subinspectora Ana Moya, coordinadora del Grupo de la Policía Nacional UFAN, con el fin de dar a conocer la actuación y tratamiento que desde ambas instancias se dispensa a las víctimas de violencia de género en nuestra ciudad. Lo que se procura sobre todo es que la víctima esté lo más tranquila posible, darle la mayor información posible y sobre todo evitar, entre otras cosas, el contacto visual con el autor, una serie de derechos y llevarlos a la práctica. Como es la posible petición de una orden de protección y posteriormente, una vez que la juez le haya otorgado, en caso de que se le otorgue una orden de alejamiento, también hacerle un seguimiento y una vigilancia y sobre todo dar unas medidas de protección con la víctima. La unidad de la UFAN desempeña un servicio policial integral que presta una atención especializada y personalizada a las víctimas de violencia de género y doméstica. Somos un servicio especializado que van a ser atendidas de la forma más humana posible, más cercana posible y sobre todo que van a contar posteriormente con un servicio de protección para que no se sientan indefensas y ayudarles a esa lucha que van a tener que llevar día a día, que no es un proceso rápido en la mayoría de los casos, pero es complejo, pero sí que es posible salir de ese infierno en el que viven. Ceuta registra unos números similares a la media nacional en cuanto a casos de violencia de género se refiere. Esta mañana ha sido hallado sin vida el cuerpo de un inmigrante en el mar en la zona de la Almadraba. El aviso de un ciudadano ha sido el que ha permitido la presencia de la Guardia Civil en este lugar. Se trata de un subsahariano que ha sido encontrado sobre un flotador, una víctima más de la tragedia de la inmigración. Y Arturo Santorum ha dejado de ser asesor del presidente Vivas después de haber ejercido como representante de una empresa en la mesa de contratación para la retirada de vehículos abandonados. Fue Caballas quien denunció el hecho y exigió responsabilidades. Hoy el PSOE censura la actitud del ya exasesor y coordinador de los polígonos del Tarjal y pide explicaciones al presidente Vivas. Hasta el domingo los voluntarios del Banco de Alimentos están recogiendo las donaciones de los Ceutíes. Estos voluntarios se encuentran junto a las puertas de los supermercados para recoger los alimentos que los ciudadanos decidan aportar para colaborar con los que menos tienen. Ya ha comenzado la gran recogida. Hasta este domingo los voluntarios del Banco de Alimentos van a estar junto a los supermercados para recoger las donaciones de los Ceutíes. Sí, vamos a estar hasta el domingo si Dios quiere en todos los supermercados que abren. La verdad que hay que decir que la primera iniciativa se empezó con muchos miedos, pero la verdad que está respondiendo como siempre. El pueblo de Ceuta es solidario y estamos a un nivel bastante alto. A mí me da la impresión de que vamos a superar las cotas del año pasado. Sabemos que es muy difícil porque Ceuta tiene su techo y estamos en la intención de romper el techo y sacar la cabeza a ver si podemos salir para adelante. Más de 7.000 personas contaron con alimentos de primera necesidad gracias a la gran recogida del pasado año. Para meses hemos tenido, porque prácticamente de la gran recogida, intercalando con todo lo que nosotros recibimos de fuera y después a otras campañas que vamos haciendo también, hemos tenido prácticamente para todo el año. Es decir, que todavía hay cosas de la gran recogida que se están repartiendo. Es decir, que no es que se estira y estamos atendiendo a 7.200 personas, que se dice muy pronto, entre las 14 asociaciones que tenemos acogidas. Así que ya saben, si durante este fin de semana se encuentran a los voluntarios del Banco de Alimentos, coja una bolsa y ayúdelos con lo que pueda. Es por una buena causa. El pintor Fernando Robles encuentra en Ceuta la inspiración necesaria para retomar su proceso creativo después de un recorrido itinerante que le ha llevado a exponer en varios lugares de España y Europa. Tras su última exposición en nuestra ciudad hace un año, Alquigrafías muestra su deseo de volver a exponer en Ceuta. Viene de colgar sus cuadros en Venecia y en la Picasiana de Málaga. El pintor madrileño afincado en Ceuta, Fernando Robles, pasea su arte para deleite de quien observa sus obras. Ahora lo más reciente ha sido la vuelta de Venecia, de estar ahí en Arti Benis 2016. Ha sido una maravilla y de hecho, a raíz de exponer ahí en esta colectiva, me ha salido en individual para el año que viene, que estará ahí si Dios quiere, con Andrea Chinellato y de la mano de Fausto Borocchi. Tras el recorrido itinerante que supone la exposición de sus obras, regresa a Ceuta donde haya la inspiración necesaria para retomar el proceso creativo. Y sobre todo cuando vengo aquí a Ceuta, ¿no? O sea, el venir aquí a Ceuta, porque ahora, bueno, pues también el amor hace que esté un poquito más ausente de la ciudad, ¿no? Pero bueno, la mitad del mes siempre, pues como mínimo estoy aquí. Y llegar aquí, expoger, pasear, ver el mar, ver la gente, tantos años de mi vida que llevo aquí, ¿no? Y la verdad es que me inspira muchísimo ahora para pintar, para crear y sobre todo para evolucionar nuevas técnicas, ¿no? No expone nuestra ciudad desde hace un año en la muestra Conjunta Alquigrafías y desde hace dos, de manera individual, con una exposición en el Museo del Rebellín. El artista espera la oportunidad de poder plasmar de nuevo su arte en Ceuta. Mandé una solicitud hace ya un año y pico, por ahí, y a ver si sirve también para este año, porque me gustaría que por lo menos Ceuta, si está viendo fuera de, incluso de España, mi obra y lo que estoy haciendo ahora, pues me gustaría que fuera una semana y que la gente lo viera, ¿no? El que viera y sobre todo que pudiera tocar lo que hago, ¿no? Que antes siempre estaba acristalado, por eso el algodón, que trabajaba siempre con papel de algodón y demás, a trabajar sobre tela, así como las trato, que la gente pueda tocarlas, arrugarlas, sentirlas y vivirla, ¿no? O sea que yo encantado de que me llaméis para acá y estar una semanita con vosotros poniendo. Buena parte de los ingresos que Robles obtiene con las ventas de sus creaciones van destinados a sus propias exposiciones, ya que considera que un artista debe ser conocido y reconocido entre el gran público. Con el tiempo para el fin de semana. Pues ahí lo ven, mañana tendremos lluvia, una máxima de 18 y una mínima de 14 grados. El viento llegará procedente del sur. Y el domingo también continúa la lluvia, la máxima será de 18 y la mínima de 13 grados. El viento soplará del suroeste. Esa que ven es la farmacia de guardia en el centro de la ciudad, Nieto en Real 39. Y en el campo exterior, la farmacia de guardia es Ares, en Avenida España, número 3. Pues es todo. A las 8 y media volvemos para actualizar toda la información del día. Gracias por su compañía. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!